¡Siguiendo tu huella, prendido a tu sombra! La verdad que nosotros somos clientes asiduos, como decía papá, de venderle terneros y siempre que podemos darle una mano, le damos. La verdad que la calidad de hacienda que tiene es excepcional, muy bien presentada. Se veía un poquito sufrida de acuerdo al traqueteo, la verdad que el clima no está ayudando para nada, pero la calidad se ve que está, las condiciones de pago también son muy buenas. Así que aprovechamos a cumplir con los clientes que siempre que nos dan oportunidad de comprar algo que es buen negocio, de buena calidad, aprovechamos a hacerlo con esta calidad de hacienda. Muy buen martillo, ¿no? Sí, muy buen martillo, Marcelo lo conozco hace tiempo y la verdad que es un muy buen profesional y nos acompañamos mutuamente, yo siempre que puedo lo acompaño a él y él también nos acompaña a nosotros. Bueno, Horacio, se avecinan los remates ya del calendario 2017, pero este año con la particularidad de estar también en la exposición de Curuso Cuatiado. Ah, sí, nosotros, bueno, a pedido de, sobre todo de la casina, que le damos el remate acá en julio y quería traer todos a la exposición, y entonces nos insistió para que seamos sus consignatarios, pedimos autorización a la sociedad rural, nos dijeron que sí, ahí estamos, en la carrera. Así que con mucho trabajo este año el martillero de la firma, ¿no? Sí, 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 todavía sacándole lustre, pero está, está en la... Ya hemos recibido muchas felicitaciones por su accionar y eso que fue el último, el martillo es algo que se va sentando con el tiempo y con el paso de los remates, así que yo pienso que sí, si ha sido bueno va a ser mejor. Seguramente los próximos, las próximas ventas van a ser mucho más ágiles, mucho, con mucho más seguridad de lo que has demostrado en este poco tiempo, así que esperando ansioso lo que se viene. Bueno, muchas gracias por el acompañamiento de ustedes, la verdad que tengo la suerte de que me encanta lo que hago, lo hago con mucho entusiasmo y gracias a Dios tenemos el acompañamiento de los clientes y amigos que permiten que el remate salga ágil y bueno, y lo podamos llevar adelante, por supuesto. Bueno, y don Horacio, usted trabajando en marketing todo el tiempo, ¿no? Exactamente. No, quería comentarte que estuvimos ya con Willy viendo los tolos en las cabañas hace 15 días allá en el sur, estuvimos en la Gacina y estuvimos en la Legua, y realmente no es porque demos el remate, pero viene una torada decepcionada. Así que en julio esperamos a todos el remate de la Gacina y en agosto el remate de la Legua. Ya va a aparecer la publicidad próximamente. Pero sí será. Bueno, Willy, saludo a los hermanos que están trabajando, seguramente un bracito por el campo, Quique en la administración, y bueno, como te digo, esperando siempre que el éxito esté en las manos de ustedes y especialmente en la tuya. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias Antonio, y los esperamos el 15 de julio, en remate de la Gacina. Muchas gracias, don Horacio. Bueno, gracias a usted. Y bien, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana. Como siempre, con Brafford y con mucho más, en Corrientes, como en Bogotá. Hasta la próxima semana y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!